Hola, mi nombre es Halle y tengo 21 años. Mi cumpleaños es el 3 de abril. Soy de Delaware y voy a la escuela a la Universidad de Delaware. Estudio comunicaciones y publicidad en la Universidad de Delaware. Mi graduación es el año que viene. Soy divertida y extra divertida. Soy un bien amigo. Me gusta ir a la playa en mi tiempo libre. Me gusta comer. Me gusta estar con mis amigos. Me gusta hacer ejercicio y mantenerme en forma. Mi familia es muy grande. Tengo una madre, un padre, un hermano y un perro. Tengo muchos tías, tíos y primos. El nombre de mi madre es Jennifer. Jennifer es muy simpática. Mi madre es bonita, con ojos azules. Ella es buena coserina y hace buena comida. Mi madre y yo estamos muy unidos. El nombre de mi padre es Butch. Butch es muy trabajador. Tiene el perro castaño y no es corto. Trabaja y trabajador en su trabajo y ama mucho a su familia. Él es divertido y amable con todos. Mi nombre de hermanos es Brandon. Él tiene 16 años. Él es muy alto y divertido. A veces él me hace enojar, pero lo mucho. Él está en la escuela secundaria y juega al béisbol. Mi perro se llama Tyson. Tyson es muy el favorito. Él tiene cuatro años. Le encanta correr a nadar. Tyson. Todos los días me levanto y me preparo para la clase. Me gusta tomar café por la mañana. Me preparo para el día y salgo a las nueve de la mañana. Voy a clase todo el día. Después de clase, lego a casa y me preparo la cena. Mi lugar favorito para comer en la Gala Principal es Santa Fe y Routes. Amo la comida mexicana. Cuando estoy en casa como sano, suelo comer, bolo y venderas. Si eres nuevo en la Universidad de Delaware, mi consejo es estudiar mucho, comer sano y mantenerte activo. Si te mantienes en forma, serás más feliz. Haz amigos y divertirte. Los fines de semana, me divertido saliendo con mis amigos. Nos gusta ir a buscar comida y bebidas. Mi comida favorito con las quesadillas. Las patatas fritas y salsa también son mis favoritas. En el futuro, espero ser muy feliz. Espero casarme y tener dos hijos. Quiero perros y quiero vivir en una casa grande y bonita cesta de la playa. Gracias por escuchar. Adiós.